Este domingo 27 de octubre comienza el horario de invierno y los relojes deberán atrasarse una hora a partir de las 3 de la mañana. Es importante recalcar que regresaremos a nuestra hora natural de acuerdo al meridiano en el que se encuentra Durango, que es el 105. Ante este cambio, la voz de Durango recopiló las opiniones de duranguenses para conocer su sentir y sobre todo saber si lograron percibir un ahorro de energía, ya que es la principal razón que está relacionado para hacer los cambios dos veces al año. No, pues que el horario ese, según se dice que va a beneficiar a mucha gente, pienso yo que no es cierto porque en la mañana se levanta uno temprano, prende uno la luz y no, no encuentran sus cosas, pero yo digo que está mal porque a mucha gente no le gusta porque principalmente entran los niños muy temprano a la escuela. Bueno, personalmente me gusta más el horario de verano porque tengo oportunidad de hacer más cosas durante la tarde, en comparación al de invierno que se anochece un poquito más temprano, entonces yo prefiero tener toda esta incidencia solar durante el día que tenerla en la mañana, que me levanto más tarde. Estoy de acuerdo, sí, que entre el horario de invierno. Es obvio que se tiene que cambiar el horario. Desde que yo estaba chiquillo, todo el mundo sabe que los días en mayo son más largos y las noches en diciembre son más largas, ¿no? Entonces se tiene que mover el horario, está bien. Bueno, uno se acostumbra, en este que tenemos, bueno, pues se acostumbra a uno un poquillo más o menos, pero ya cuando se llega la hora de que el cambio, ah caray, pues lo saca uno de ondas, porque no se acomoda uno muy bien y pues realmente, realmente pues estaría mejor este que no, que lo pusieran a su horario normal como era. Bueno, eso es mi peño, porque pues realmente para muchas personas pues nos incomoda un poco. Es mejor el que va a entrar el domingo. Exactamente, así, ese es el mero mero que debe estar y que debe de seguir. Ahora es tu turno, déjanos en la caja de comentarios si realmente vale la pena los cambios de horario.